Gracias. La actividad. Bueno. Entonces en este caso. Ay. Perdón. Entonces en este caso. Vamos a trabajar con la integral. Con esta integral. Entonces. Integral. De x al cubo. O sea. Todas las tres preguntas están relacionadas con esta integral. X al cubo. Por raíz. De 1 menos x al cuadrado. Por dx. ¿Listo? Entonces. Este va a ser el problema. Y va a la pregunta 1. Entonces aquí. Permítame aquí. Pregunta 1. ¿Listo? ¿Listo? Acá va la otra. Este es la pregunta 2. Y aquí hubiera la otra. Que sería la pregunta 3. ¿Listo? Entonces. Todas las tres preguntas son respecto a esta integral. La primera pregunta. Entonces. U. Igual a 1 menos x al cuadrado. ¿Es una buena sustitución? O porque ya nos dimos cuenta que hay muchas sustituciones. Pero yo estoy diciendo. ¿Esta es una buena sustitución? ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues eso se resuelve haciendo toda la integral. Si digo que U es igual a 1 menos x al cuadrado. Es cierto que U. Es igual. A 2x por dx. Entonces. Si U es igual a 1 menos x al cuadrado. Suponiendo que sea falso o verdadero. También. La pregunta 2. Está orientada a si de U es 2x por dx. Es decir. Si está bien o mal. La derivada de esta sustitución. Que estoy proponiendo. Y la pregunta 3. Si yo tomara por ejemplo esa sustitución como verdadera. O no. Yo podría dejar la integral en términos de U. De la siguiente manera. Menos 1 medio. Por la integral. De 1 menos U. De U. A la 1 medio. Por de U. Permíteme acá. Esto es un 2. ¿Listo? Listo. Entonces responderán las 3 preguntas. Si son falsas. ¿Verdaderas? Entonces ya saben que el día de mañana. Bueno. Traten de tener en cuenta una cosa. Y es importante. Que creo que mañana está habilitada la. Si a la aula virtual. Mañana funciona como hasta las 10. Algo así. Entonces. Por favor. No. No dejen esto para lo último. Si dejen esto para lo último. Aparte todo eso ya está habilitado. Si por favor. Repito. No dejen eso para lo último. No lo dejen para lo último. No lo dejen para lo último. Y ya ahorita son los videos donde están estas preguntas. ¿Sí? Inmediatamente terminé de hacer mi llamada de asistencia. Que justamente. Va a quedar. Automáticamente. Estos videos en plataforma YouTube. Ya. Ustedes conocen. Cómo entrar y todo eso. Madre acá. Asistencia. Esperen un segundo. No se vayan. No se vayan. Entonces. Listo. Se encuentra. Adame Reyes. Gracias. Gracias. Cadena Quintero Leider. Gracias. Eh. Camargo Sánchez Jefferson. Gracias. Carmona Gómez Daniela. Gracias. Gracias. Después de Carmona viene Castro. Castro Julián. Castro. Castro. Castro Julián. Creo que no. ¿Se encuentra Daza? ¿Se encuentra Daza? Listo. Castro. Castro. ¿Sí se encuentra o no se encuentra? Al parecer Castro no se encuentra. Daza García. Guilder. Daza Edier. También. Fuquen. Jaime. Listo. García Alejandra. García Alejandra no se encuentra. No. González Ortega. Ah. Fue madre. González Diego. Incapié Jason. Gracias. López. Urrego. Rosano Quiroga. Gracias. Martínez Mancera John. Martínez Mancera John. Mejía Medina Hélder. Gracias. Murcia Garzón Richard. Gracias. Olaya Gamboa Jorge. Gracias. Plata Gaitán Roberto. Plata. Gracias. Pulido Cerrato Andrés. Gracias. Rodríguez Bustos Luisa. Gracias. Rodríguez Cuybrayan Alberto. Rodríguez Cuybrayan Alberto. Bueno. Lo había escrito ahorita en la primera parte. Sí. Sáchica Sánchez Pedro Daniel. Sáchica Sánchez Pedro Daniel. ¿Dónde está Sutachán Osorio? Sutachán Osorio. ¿Dónde está Sotachán Osorio? ¿Dónde está Sotachán Osorio? Listo. Gracias. Sotachán Ya. Yanguatín. Y Rodríguez. Yanguatín. Listo. Y Rodríguez. También gracias. Entonces vuelvo a repetir. Unas personas que no dijeron. Presidente Castro. Castro Julián Andrés. García Rodríguez Alejandra Isabel. González Ortega Diego Alexander. Martínez Mancera. John. Y Sáchica Sánchez Pedro Daniel. ¿Sí? ¿O Sáchica sí está? No. Listo. Las tres del ejercicio pasado, eran las tres, eran verdaderas. Verdaderas, 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 las tres. Porque pues estaban ahí justamente en los videos que les había enviado. Y las tres eran, de los videos los miraron con queda, las tres eran totalmente verdaderas. ¿Listo? Y para este sí, dentro, bueno, el lunes que tenemos clases, sí podemos hacer justamente la solución de esta integral. Que pues es muy sencilla, pero igual traten por favor de practicar sus integrales. Es importante que las practiquen. ¿Listo? Entonces no siendo más, agradezco mucho su atención. Espero haya sido agradable la clase para ustedes el día de hoy. Y pues espero pues se encuentren muy bien. ¿Listo? La integral, sí, ahorita la suba a YouTube. O sea, déjame y yo subo esto a YouTube y ahí está la integral. Pero, mira, ahí está la integral. Es inclusive el documento que estábamos haciendo, ahí está resuelta, pero está resuelta por otra sustitución. Porque esa tiene como tres, cuatro sustituciones, entonces hay que pensarla. Es que esto es lo chévere ya de integral, porque en integral no se da así como esa distinción en derivada, sí. Entonces es muy distinto. Sí, sí, yo todas las clases las subo. Ustedes saben que yo todas las clases las subo. Entonces, apenas termine, tendré todo listo para ustedes. Tenemos que 10, 15 minutos para que estén ya subido ahí a... Gracias. Gracias. Gracias.